Sevilla, la ciudad del sol y la historia en 10 lugares imprescindibles. Bienvenidos a Sevilla. Esta ciudad llena de historia y cultura es uno de los lugares más hermosos de España. Aquí encontrará impresionantes monumentos, deliciosa comida y gente amable. En este vídeo, le mostraremos 10 lugares que debe visitar en Sevilla para experimentar todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer. La Catedral de Sevilla. Comenzamos nuestro recorrido en la Catedral de Sevilla, uno de los edificios góticos más grandes del mundo. Esta catedral fue construida sobre la Mezquita Almohade y presenta numerosos estilos arquitectónicos. En su interior se encuentra el retablo más grande del mundo, así como la tumba de Cristóbal Colón. La Giralda. Justo al lado de la catedral se encuentra La Giralda, una torre de campana de 104 metros de altura que originalmente era parte de la mezquita. Se puede subir a la cima de la torre para disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad. El Alcázar de Sevilla. El siguiente lugar que debe visitar es el Alcázar de Sevilla, un complejo palaciego construido por los gobernantes musulmanes en el siglo XIV. El edificio es un ejemplo impresionante de arquitectura mudéjar, que combina elementos cristianos y musulmanes. El barrio de Santa Cruz. El barrio de Santa Cruz es el barrio más antiguo de Sevilla y es conocido por sus callejones estrechos y sus casas encaladas. Este barrio fue en otro tiempo el barrio judío de Sevilla y ahora es una zona peatonal con muchos restaurantes y bares. La Plaza de España. La Plaza de España es una de las plazas más hermosas de España y es un lugar imprescindible en Sevilla. Fue construida en 1929 para la exposición iberoamericana y cuenta con un canal rodeado de edificios bellamente decorados. El Parque de María Luisa. Justo al lado de la Plaza de España se encuentra el Parque de María Luisa, uno de los parques más grandes de España. Este parque cuenta con jardines hermosos, fuentes, esculturas y senderos sombreados que lo hacen ideal para un paseo tranquilo. El Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Sevilla es uno de los museos más importantes de España y alberga una de las colecciones más importantes de arte español. El museo cuenta con obras de grandes artistas como Velázquez y Murillo. La Torre del Oro. La Torre del Oro es una torre de defensa que data del siglo XIII y se encuentra a orillas del río Guadalquivir. Hoy en día, la torre es un museo naval que cuenta la historia de la navegación en el río y la ciudad de Sevilla. El Mercado de Triana. El Mercado de Triana es un mercado de alimentos ubicado en el barrio de Triana, en la orilla oeste del río Guadalquivir. Este mercado es un lugar ideal para probar la comida local y experimentar el ambiente animado y colorido de la vida cotidiana en Sevilla. La Casa de Pilatos. Terminamos nuestro recorrido en la Casa de Pilatos, una mansión del siglo XVI que es una mezcla de estilos arquitectónicos mudéjar, renacentista y barroco. Esta casa fue construida por el primer marqués de Tarifa, quien se inspiró en la visita de Pilatos a Jerusalén. Conclusión Y ahí lo tienen, 10 lugares que debe visitar en Sevilla para experimentar todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer. Desde la impresionante catedral hasta el encantador barrio de Santa Cruz, Sevilla tiene algo para todos. Así que prepárate para explorar y disfrutar de esta hermosa ciudad española.